Y bueno incomparables, el día de hoy tenemos la alineación titular para el partido de Tigres contra el Necaxa Encuentro que se va a llevar en el estadio universitario y será transmitido empezando a las 7 de la tarde o noche Pero yo sé que están aquí por la alineación así que sin más demoras esta sería la siguiente En la portería tendríamos a Felipe Rodríguez Línea de 4 en la defensa, los dos centrales Samir Caetano y Eduardo III De lateral izquierdo Jesús Angulo, de lateral derecho Chuy Garza En la contención tendríamos a Rafael Carioca y a Juan Pablo Vigón De mediocampista más ofensivo tendríamos a Bruneta De extremo izquierdo a Marcelo Flores, de extremo derecho a Fernando Gorriarán Y de centro delantero a André Pierre Guignac Como pueden ver para este partido no va a estar ni Ido Pizarro, ni Javier Aquino Parece que tampoco Diego Lainez, lo de Diego Reyes no sé por qué no lo ponen de titular Y hasta Ziboldi no va a estar para este partido El caso de Ziboldi y Javier Aquino es por el clásico regio pasado En el que fueron expulsados así que Ziboldi no va a estar un partido Y Javier Aquino dos partidos Y Guido Pizarro sigue lesionado así que no vamos a tenerlo para este encuentro Y obviamente Nahuel Guzmán entre que está lesionado y está sancionado No va a poder participar Esperemos que el día de hoy Tigres pueda ganar Pueda sacar un buen resultado Porque ya es la penúltima jornada de la Liga MX Y si no es ahora en el que saca un resultado favorable Se le va a empezar a ir la posibilidad de estar en la Liga directamente Y tendrían que jugar el Play Game Pero bueno, ustedes déjenme en comentarios que opinan Y nos vemos en un próximo video Bye